Así es Adriana Contreras, mucho gusto en saludarte también en una tarde bastante rica que tenemos aquí, bastante calia en Mexicali sin embargo los vientos están haciendo que la sensación térmica se mantenga muy a gusto además de que bueno, ya sabemos que quema el calor pero ya también sabemos que tenemos que usar bloqueador para evitar enfermedades regresamos con más de clima en un momento Así es Adriana, ya estamos de regreso con más información de clima una tarde muy agradable aquí en Mexicali, sin embargo bastante calurosa en gran parte de nuestro país la tarde además de que bueno, algunos vientos están suscitando sobre todo afectando a Baja California y a la parte norte del estado de Sonora vientos superiores de los 50 km por hora también están afectando a la parte sur del estado de Sinaloa, Durango, a Chihuahua sobre todo al estado de Coahuila y a la parte norte del estado de Nuevo León tiempo despejado para gran parte de la República Mexicana, sobre todo para el sureste y la península de Yucatán debido a que una alta presión está bastante cerca de la costa del océano pacífico provocando que se encuentre un ambiente bastante estable en esta área algunos nublados parciales solamente para el área de la costa aquí en Baja California oleaje normal, sin embargo los vientos están provocando que bueno, la marea en algún momento ya alcanzar oleaje de 0.5 a 1 metro de altura solamente en estos momentos aquí en Mexicali 2 de la tarde solamente con escasos 9 minutos y tenemos una temperatura actual de 31 grados centígrados, lo cual equivale a 87 grados parange podemos ver como estos nublados se comienzan a acercar y son remanentes de un frente frío que se acerca y se espera que el fin de semana entre a Baja California o lo a principios de la próxima semana sin embargo se mantienen temperaturas calurosas durante estos próximos 3 días todavía el día de hoy el termómetro puede llegar a alcanzar en la capital de Baja California 34 grados centígrados, la mínima el día de hoy provocada es de 16 grados centígrados esto que quiere decir que todavía se espera que la temperatura aumente ligeramente a 2 grados y la humedad también se encuentra bastante alta esta tarde, 46% mientras tanto están jugando con los vientos en estos momentos que son provenientes del sureste y alcanzan 32 kilómetros por hora los próximos días estamos alcanzando Mexicali de 33 a 14 grados centígrados para mañana miércoles sin embargo para el jueves se mantienen todavía las temperaturas bastante cálidas de 32 grados centígrados al viernes brincar a 34 grados centígrados la mínima será alrededor de 18 a 19 con cielo completamente despejado al igual para salir recolorados en hora vientos ligeros suave para mañana miércoles aunque las temperaturas continuarán calurosas por la tarde pasando a ser frescas por la mañana y por la noche estaremos en San Luis de 32 a 18 grados centígrados se mantiene las 21 como mínima durante jueves y viernes mientras tanto una pequeña variable jueves y viernes de 34 a 35 grados centígrados vientos ligeros para mañana recordamos y el día de hoy en el estado de Baja California les comentaba algunos nublados parciales con espera de lluvias para el día de mañana muy escasas solamente para Tijuana, Roserito y Ensenada esperando en Ensenada en estos momentos tenemos 20 grados centígrados 17 para Roserito y Tijuana mientras tanto la ciudad de Tecate con 18 y no varía mucho para La Romulosa donde solamente están alcanzando esta tarde 17 grados centígrados mientras tanto para San Luis estamos en 33 y para el puerto de San Felipe ambiente cálido 28 grados centígrados acompañada de vientos superiores a los 35 kilómetros por hora esta tarde sin embargo les comentaba para el día de mañana la probabilidad de lluvia un poco alta sobre todo en el área de la costa en Ensenada alcanzando temperaturas máximas en Roserito y en Tijuana de 18 grados centígrados mientras tanto la mínima estará alrededor de 10 o solamente varía a 11 grados centígrados cielo nublado durante casi todo el día y la probabilidad de lluvias durante la madrugada del día de mañana por la tarde todavía seguirán estas lluvias para Tecate solamente algunos nublados como remanentes de las lluvias que se van a tener en el área de la costa la variable en temperaturas de pasar a ser poco caluroso a ser muy frío entre 20 a 8 grados centígrados mientras tanto en la rumorosa estaremos bastante en frío de ambiente 4 grados centígrados marca la temperatura mínima mientras tanto terá un brinco durante el día la temperatura alrededor de 12 a 4 de la tarde hace alcanzar 20 grados centígrados y para el puerto de San Felipe podremos tener de 28 a 17 grados centígrados con cielo completamente despejado ya lo sabe a tomar nuestras debidas precauciones usar protector solar y evitar salir en estas horas de 12 de mediodía a 4 de la tarde recuerde que yo me he visto con Isha Boutique Mujer con Estilo ubicado en Plaza Carranza local número 15 local número 15 donde pueden encontrar desde faldas lucha blusas shorts pantalón y tallas desde la regular a la plus ya lo sabe Isha Boutique Mujer con Estilo en Plaza Carranza regresamos con las noticias Así es Adriana Contreras y bueno para todos los demás las temperaturas estarán bastante cálidas los próximos días aquí en Mexicali estaremos alcanzando todavía para mañana miércoles algunos vientos muy ligeros acompañados de temperaturas muy cálidas 33 grados centígrados la temperatura máxima la mínima el día de mañana estará alcanzando 14 grados centígrados cielo despejado durante el resto de esta semana sin embargo se espera que las temperaturas se mantengan muy calientes durante jueves y viernes alrededor de 32 hasta alcanzar 34 grados centígrados la mínima se mantiene entre 18 y 19 grados centígrados con cielo completamente despejado el sol estará sonriente también para hacerle recolorado son nuevas temperaturas estarán alcanzando el miércoles de 32 a 18 grados centígrados solamente mientras tanto jueves y viernes se mantiene la mínima de 21 grados centígrados y la máxima con una ligera variable de 34 a 35 grados centígrados baja California temperaturas cálidas un poco frescas solamente por la mañana y por la noche acompañadas de lluvias el bróxico de lluvia para el área de la costa con también un eje elevado entre 0.5 a 1 metro de altura estaremos en Ensenada Rosarito y Tijuana alcanzando la máxima de 18 grados centígrados una pequeña variable en la mínima de 10 a 11 centígrados solamente Tecate cielo parcialmente en un lado de 20 a 8 grados centígrados bastante frío pero en la rumorosa que cambia de ser poco caluroso por la tarde de 20 a 4 grados centígrados solamente y para el puerto de San Felipe estaremos alcanzando 28 grados centígrados ambiente muy caluroso para el puerto de San Felipe vientos ligeros también el cielo completamente despejado el día de mañana el sol saldrá aquí en Mexicali a las 5 de la mañana con 52 minutos y se ocultará a las 7 de la tarde con 23 minutos somos estas novedades ocasiones y regresamos con más noticias a las 7 de la tarde y regresamos